Buenos días hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día es nuestra penúltima enseñanza de esta serie La Gran Comisión. Y hoy día vamos a enseñar algo que seguramente nos va a confrontar y tal vez el rey Dios, el alcohol sea derramada sobre la llaga hermanos. Y el título de la enseñanza de hoy es ¿Por qué muchos retroceden y no quieren ser discípulos de Jesús? Repito, ¿Por qué muchos retroceden y no quieren ser discípulos de Jesús? Hablamos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 57 y lo vamos a leer hasta el 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Ya vamos a terminar esta serie hermanos, es nuestra penúltima enseñanza. Así dice el Señor, Espíritu Santo guíanos a toda verdad. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las hojas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entiende a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entienden a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, los que tienen llagas por ahí, alístense, porque se va a derramar alcohol. Entonces, hermanos, ¿por qué muchos retroceden y no quieren ser discípulos de Jesús? Aunque muchos digan, no, pastor, yo soy discípulo de Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Pero vamos a ver si eso es cierto. O mejor dicho, ¿qué tan cierto es eso? Amén. Hermanos, según las encuestas, ¿sabían que la gran mayoría de cristianos alrededor del mundo se acercan a Jesús solo para recibir algo de Él? ¿Sabían eso o no? Amén. Lastimosamente por todas las enseñanzas, por todos los ofrecimientos que hay hoy día en la iglesia del siglo XXI, muchas personas se acercan a Jesús, pero no porque creyeron en Él, no porque quieren obedecerle y someterse a su voluntad, sino porque quieren recibir sanidad física. Otros se acercan para ser bendecidos económicamente. Otros se acercan para que Dios destahore su familia, cambia al esposo, cambia al hijo y un sinfín de etcéteras. Que lastimosamente eso, creo ellos, a esa persona no lo hace discípulo. Más bien lo hace simpatizante. ¿Qué es un simpatizante? O sea, alguien que te causa simpatía. Me gusta Jesús, me gustan sus enseñanzas, me gusta lo que me da, me gusta su poder, me gusta que nadie puede contra Él, y sobre todo me gusta que en el nombre de Jesús yo pueda conquistar muchas cosas. Pero no toman en cuenta quién es Él, no les importa saber quién es Él. Y gloria de Dios, muchos lo tienen así como una especie de lámpara maravillosa, o como en el mundo, cuando gloria de Dios es cerca la Navidad, ven que los niños, aleluya, esperan afanados en esa época. ¿Por qué? Porque Papá Noel va a traer regalos o Santa Claus. De la misma forma, muchos son simpatizantes de Jesús, pero no son discípulos. Bueno, si hay alguien aquí que es un simpatizante, seguramente va a sentirse confrontado. Ahora, ¿cómo es el discípulo? Hermanos, el discípulo es aquel que se acerca a Jesús, porque cree en Él, porque cree que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando ve a Jesús, Él ve su condición pecaminosa. Y dice, yo soy un pecador. Se humilla, se arrepiente. Y siga al Maestro. ¿Por qué? Porque quiere aprender de Él. Porque quiere ser como Él. Hermanos, y en las Escrituras hay una marcada diferencia entre lo que es la multitud o simpatizantes. Hay una diferencia entre ellos. Y aquellos que son discípulos. Porque la multitud y los simpatizantes solamente buscan sanidad, prosperidad, bendición material, paz, felicidad, etc. Pero el discípulo no anda buscando esas cosas. Porque el discípulo sabe que las señales le seguirán. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces el discípulo no va de nada, no va detrás de nada de esas cosas. Porque sabe que eso viene, creo que es como consecuencia de su obediencia, de su fidelidad a Dios. Pero Él tiene hambre y sed del Maestro. Tiene esa necesidad de estar con Él. Y no le importa nada. Hay una marcada diferencia, creo Dios. Entonces, cuando encuentra al Maestro, el discípulo quiere aprender, quiere conocer a su Señor, quiere obedecerle, quiere serle fiel, no quiere fallarle. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con el Señor. Ahora, vamos a desenmascarar a los simpatizantes. Y cuando ese simpatizante comienza, le comienzan a venir las pruebas, las dificultades, lo primero que hace, ¿qué es? Reino se lea. Aleluya. Hermanos, este evangelio de la prosperidad, este evangelio de motivación personal, de neurolingüística, este evangelio de éxito. Hermanos, es muy popular, es muy atractivo en las personas que no tienen a Jesús. Y muchos están usando estos métodos para llamar a la gente. Entonces, allá afuera, uno que está pasando, y ahí está un grupo, ante comillas, de hermanos. Y ese hombre tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tiene enfermedad, qué sé yo. Y de pronto pasa, reyos, aleluya, por un lugar donde están haciendo, entre comillas, una campaña. Y de pronto escucha. Amigo, tú que me oyes. Jesús quiere cambiar tu vida. Bueno, hasta allí está bien. Pero de pronto, Jesús ya no quiere que sufras. Jesús quiere hacerte rico. Jesús quiere sanarte de tu enfermedad. Entonces, reyos, aleluya. Ese hombre que tiene problemas económicos, se le va a abrir la oreja. ¿Sí o no? Y se va a acercar. A ver, a ver, yo quiero conocer a ese Jesús, que quiere hacerme rico. Yo quiero conocer a ese Jesús, que no quiere que yo sufra, porque ya estoy harto de este mundo. Entonces, esa persona se va a acercar. Y cualquier persona que esté afuera, pasando cualquier sufrimiento, cualquier dolor, gloria, y os, aleluya. Y les comienzan a enseñar mal. Y esas personas se comienzan a sentir víctimas. El Señor te ha visto que cuando eras niña, tu papá venía borracho y te castigaba. Tu mamá te abandonó, tu papá se fue con otra mujer. Y ahí esa persona comienza a llorar. Esa es manipulación de las emociones. Entonces, esa persona dice, Sí, me han hecho mucho daño. Me han hecho mucha maldad. Pero Jesús ya quiere que termines eso. Y quiere darte felicidad. Entonces, esa persona es atraída. Porque todo esto es atractivo para los de allá afuera. ¿Por qué ellos están entendiendo? Pero, lastimosamente, como sus pastores no les hablan del arrepentimiento, que tal vez todo eso es consecuencias de la maldad de sus padres, o consecuencias de las malas decisiones que ellos tomaron. Y piensan que viniendo a la iglesia toda su vida pasada, todo lo que hicieron ya se va a solucionar así como un chasquido de dedos. Pero todo eso es una mentira. Porque a veces hay chicas que no hicieron caso a sus papás. 14, 15 años se juntaron con el jefe de la pandilla. La muchachita quedó embarazada. El jefe de la pandilla desapareció. Y la pobre muchachita, gloria y Dios, aleluya, la pasó negra. ¿Por qué? Porque desde esa edad tuvo que trabajar, dejó los estudios. No pudo conseguir un trabajo bueno porque no tiene ninguna profesión, no tenía ninguna experiencia. Agarra dos baldes, va a vender refresco por la calle, gelatinas, qué sé yo. Se metió de empleada doméstica, sufrió. Y, gloria y Dios, escúchenlo de estos mensajes motivadores. Dios ya no quiere que tú sufras. Dios quiere bendecirte, quiere sacarte de tu pobreza. Entonces, esa muchacha se va a sentir víctima. Y no va a querer tener la responsabilidad de las malas decisiones que ella misma tomó. La Biblia es clara cuando dice, todo lo que el hombre cegare, eso también cosechará. Hermano, y esas muchachas a veces se acercan porque no les enseñan, porque están ignorando. ¿Por qué, señor? Yo no tengo marido. ¿Por qué? Porque no hiciste caso. ¿Por qué no hiciste las cosas bien? Ahora, ¿Dios tiene la culpa de eso? Un muchacho que no hace caso se mete a las pandillas, se mete al alcohol, se mete a la droga. Y de viejo queda ahí todo adicto a esas cosas, anda por las calles como un vagabundo. ¿Dios tiene la culpa de eso? Si él tomó esa decisión, es que lastimosamente hoy día ya no enseñan el evangelio, no predican el evangelio. Y como han mezclado, han hecho la sinergia de unir el evangelio con la psicología, con la terapia familiar. Entonces, muchos de esos muchachos, y yo soy víctima, hermanos, y mientras una persona no reconozca su pecado, entonces nunca vaya a dar la misericordia, la gracia de Dios. Porque el primer paso para acercarse a Jesús, ¿qué es? Arrepentirse de conocer. Humillarse y someterse. Si te están midiendo consecuencias por tu vida, sea humilde y dile, Señor, tal vez lo que me está sucediendo es porque yo mismo soy causante de todo esto. ¿Por qué? Porque nunca te escuché, nunca te obedecí, nunca te tomé en cuenta, nunca quise oír tu palabra, la rechacé. Y ahora, gloria a Dios, me vinieron las consecuencias. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, como estos hombres no hablan de arrepentimiento, no hablan de obediencia, no hablan de renuncia, gloria a Dios, aleluya. Y no les dicen principalmente que las cosas tienen que hacerse conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos quieren hacer lo que se les da a su gana. Se acercan a Jesús, pero le quieren decir a Dios cómo tiene que ser su vida en el futuro. Señor, quiero que me des casas, autos, quiero esto y aquello. No, 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 no. No es así. Dios va a hacer con nosotros lo más conveniente. Es conveniente porque, ¿quién puede ser más sabio que Dios? Nadie. ¿Quién le puede enseñar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios cómo hacer las cosas? Nadie. Entonces, aquel que es un discípulo y la doctrina bien, sabe que las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que más le conviene a esa persona. ¿Sí o no? Pero si no les enseñan estas cosas y les comienzan a dar fórmulas para ser prosperados, para ser sanados, así como hacen los brujos. ¿Por qué los brujos son tan requeridos en estos tiempos? ¿Por qué a tantas personas les gusta acudir donde los brujos? ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay obediencia y los brujos te ofrecen hacer lo que tú quieras. Conforme a tu cadarena gana. Al que entienda, que entienda. ¿Están entendiendo o no? Pero con Dios no es así. Si tú vienes a Cristo, tienes que someterte a su voluntad y hacer lo que Él te dice. Porque si no, no eres candidato. Entonces le dicen, ahora que tú eres hija de Dios, ahí está el supuesto profeta, apóstol, hay tantos títulos, no, que rubines, ya no sé qué hay en los arcángeles, no sé. No sé cuándo va a salir el Papa evangélico, no sé. Eso no tiene suerte. Entonces sale ese hombre y dice, ¿no? Yo voy a orar por ti y te voy a transmitir poder porque ahora eres hijo de Dios. Y se han dado cuenta que estos hombres que predican reyos, aleluya, el evangelio de la prosperidad, siempre usan textos del Antiguo Testamento. Tú eres cabeza, hija, no eres cola. Tú eres un campeón. Tú eres hijo del rey. Tú eres la princesa de Dios. Y cosas que, uy, y reyos. Como que te puedes pelear con quien sea en ese momento. Eso es motivación. Entonces te dicen, visualízate. Porque la Biblia dice que todo lo que pisare en la planta de tus pies será tuyo. Solo necesitas fe, solamente necesitas creer. Visualiza qué auto quieres en tu mente. Busca por la ciudad, ve con fe y pisa. Uy, y eso les encanta, hermanos. Les encanta. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, no hay santidad, no hay arrepentimiento. Y solamente despiertan la avaricia de esas pobres personas. Y están tras las riquezas. Trae tu diezmo si quieres prosperar. Trae tu ofrenda. Pacta con Dios. Trae tu semilla. Trae tu ofrenda. Ríos. ¿Esos serán discípulos de Jesús? ¿Serán? Pero no, para nada. Entonces, este tipo de gente que ha sido expuesta a este tipo de mensajes, quieren seguir a Jesús. Y quieren ser sus discípulos. Porque dicen, Jesús vino a hacerme rico. Jesús no quiere que sufra. Jesús tiene un plan maravilloso para mí. Yo también tengo un plan maravilloso para mí. Quiero una buena casa, un buen coche. Quiero ser gerente. Yo quiero ser el discípulo de Jesús. Pero eso será ser discípulo de Jesús. Por eso muchos quieren seguir a Jesús. Y están siendo engañados. Creos. Y piensan que son discípulos, pero no lo son. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo creen que están esas iglesias donde se predica este tipo de mensajes? ¿Cómo creen? Llenos. Llenos. Están llenas de gente. Llenos de personas que se creen cristianas. Pero no son cristianos. ¿Y cuándo por casualidad escuchan el verdadero evangelio de Cristo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que reaccionan esas personas? Lo rechazan. Se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzan a salir en defensa de esos hombres. Porque todo lo que les dijeron esos hombres, ellos nunca lo verificaron si estaba en la palabra de Dios. Nunca dijeron, a ver, todo lo que me ofrece este pastor está en la Biblia. ¿Eso es lo que me ofrece Jesús? ¿Esa es la promesa de Jesús para mi vida? No. Entonces, como son ignorantes de la palabra de Dios y ya se les ha acuñado que esta es doctrina bíblica, entonces asumen y dicen, no, ese no es el evangelio de Cristo. Ese hombre es un hereje. Se está metiendo con el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que más les acuñan, ¿no? En esos lugares. Yo soy el ungido de Jehová y cualquiera que abra en contra de mí, la maldición de Dios le seguirá y toda su familia será destruida. Y entonces, los que son ignorantes, supersticiosos, su justicia, se atemorizan y ven allá al pastor, al apóstol, al reverendo como si fuera Dios mismo. Entonces, no quieren decir nada. Y cuando hay gente que denuncia todas, gloria a Dios, todos los crímenes, gloria a Dios, todos los robos, toda, gloria a Dios, aleluya, la maldad, porque no hay otro calificativo. Y toda la corrupción que hay en esos hombres, entonces, ahí salen, gloria a Dios, sus discípulos que se han hecho para sí mismos. Y, rechazan el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no les gusta. Y cuando les predicas lo que cuesta ser discípulo de Cristo, lo que, lo que, y tú les dices que tienen que arrepentirse, que tienen que vivir en santidad, que tienen que negarse a sí mismos, entonces dicen, no, yo no quiero ese evangelio, yo no quiero ese Jesús, yo no quiero esa Biblia, no ellos, yo prefiero esa iglesia donde me dicen que voy a ser rico, que nunca me voy a enfermar, que mi boca quiere poder, que voy a alcanzar mis sueños, yo quiero esa iglesia, pero no quiero esa otra iglesia de ese Jesús, no, 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 no. yo les pregunto, esos serán discípulos de Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver que cuando te expones al verdadero evangelio y comienzas a entender la palabra de Dios, hay muchos que retroceden y no quieren ser discípulos de Dios, de Jesús. Ahora vamos a desmanuzar estos textos que acabamos de leer, miren lo que dice, y vamos a ver el primer candidato que quiere ser discípulo, aleluya, yendo, o sea Jesús estaba yendo ahí con mucha gente, sus apóstoles y muchos entre comillas supuestos discípulos. Uno le dijo en el camino, Señor te seguiré a donde quiera que vayas, este hombre quería ser discípulo, pero este hombre era de ese tipo de personas sentimentales, de esos acelerados, precipitados, a donde tú vayas Señor, oiré. Así como Pedro, aunque me cueste la vida Señor, yo voy contigo, ese tiempo estaba claro en un proceso, y este otro estaba así. Por eso hermanos, no se dejen, no se dejen llevar por sus sentimientos y por sus emociones. Cualquier cosa que vayan a decir aquí delante de Dios cuando oras, piénsalo, porque estás haciendo un compromiso con Dios, no con el hombre, y ahorita vamos a hablar más ampliamente de eso. Aleluya, pero este tipo de persona quiere seguir a Jesús porque le dijeron que Jesús quiere hacerlo rico, y dice me conviene, y es detrás del maestro. Pero como Jesús conoce el corazón de todos los hombres, sabían cuál era la intención por la cual este hombre quería seguirlo, y lo desenmascara. Miren lo que dice el versículo 58. Y le dijo Jesús, las hojas tienen guaridas, o sea, tienen su hogar, donde reposar, donde descansar, las aves de los cielos nidos, o sea, donde poder llegar, donde dormir, donde desguardarse. Pero miren lo que dice, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a este hombre? ¿Estás dispuesto a ser pobre si fuera necesario? Porque seguirme a veces va a haber estrechez, va a haber escasez, vas a pasar hambre, vas a pasar necesidad. ¿Y cómo que Jesús vino a ser músico? Nada que ver, ¿verdad? ¿Verdad que es otro evangelio? ¿Verdad que son otras enseñanzas, sí o no? ¿Estás dispuesto o vas a comenzar a murmurar? Porque también en otras ocasiones hay abundancia, ¿sí o no? Y tienes por demás, y tienes hasta para invitar a otros. Pero en esos momentos que tenías, le decías, gloria a Dios, aleluya a santos. Pero cuando no tienes, ¿estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto, gloria a Dios, a aceptar la voluntad de Dios, someterte a Él, doblar rodillas, seguir alabándole, seguir siendo agradecido con Él? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿estás dispuesto? O solo me sigues porque comiste los panes y los peces, porque recibiste una sanidad. Entonces, gloria a Dios, a Jesús nadie lo puede engañar, nadie, Él sabe. Pero lastimosamente a muchas personas les han hecho creer, gloria a Dios, que si se acercan a Jesús, que si se vuelven cristianos, Él los va a hacer ricos. Lastimosamente, muchos incautos lo creen, pero solo los están engañando, les están mintiendo, todo lo contrario. Jesús está diciendo que hay que sacrificar muchas cosas si quieres ser discípulo de Jesús. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Hermanos, seguir a Jesús no es seguir a los pastores de la prosperidad, que por ahí andan vendiendo el Evangelio, los regalos de Dios, las dádivas. No, 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 no. ¿Sabían que el Evangelio a Jesús le costó su vida? ¿Sabían eso o no? Y jamás, jamás va a bajar el precio para aquel que quiera ser su discípulo. Así que, esta es la única forma. Te das todo o nada. Pero, nosotros como seres humanos, somos muy dados a regatear. ¿Sí o no? ¿Sabían que el boliviano tiene una fama de ser regateador? Y cuando van al mercado, esa chompita, ¿cuánto? 120. Ay, ya me la puse en 100. ¿Sí o no? Y somos regateadores, ¿sí o no? Claro, ellos. Pero, con Jesús, aquel que quiera ser su discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Amén. No le puedes regatear. Amén. No puedes decirle a Jesús, Señor, te sigo. Pero, tienes que darme todo lo que te pida. Porque, si no, no te sigo. No, no, no puedes chantajear a Jesús. Él es el maestro y Él es quien pone los requisitos para seguirlo. Pero, muchos les han hecho creer un evangelio diferente, un falso evangelio, creado por los hombres. Dile al Señor, ¿a quién las escrituras dicen? Hermanos, y esos hombres, qué pena. Esos hombres no conocen quién es Dios. Esos hombres no saben con quién se están metiendo. ¿Cómo es posible que el vaso, el polvo, le esté queriendo, reyos, aleluya, dar órdenes al Creador, al Soberano? ¡Imposible! ¿Sí o no? Amén. Pero, lastimosamente, el día de hoy se han llenado muchos isreverentes dentro de la iglesia cristiana. Que están enseñando mal a las ovejas. Y les enseñan a declarar. ¡Ahora, Señor, ahora! ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué isreverentes? Si yo los tuviera, les agarraba chicotazos, hermanos. De verdad. No se dan cuenta. ¿Te imaginas que tu hijo viniera? A ver, los que son sus papás. Y ahí con una voz. ¡Ahora, papi, la herencia! ¡Ahora! ¿Te imaginas? ¡Ya fuera de aquí, yo calla! ¿A la edad, sí o no? ¿Y qué se cree estos mequetremes para decirle a Dios de esa manera? Pero les han enseñado un falso evangelio. ¿Sí o no? Amén. Amén. Que Dios tenga piedad de esas vidas. De esas almas, hijos. Ahora, hermanos, vamos a ver al segundo candidato. Al discípulo. Y es el típico hijo que quiere quedar bien con el papá. ¿Qué es? Y dice, ¿no? Ay, no, mi viejito se ha sacrificado. Ha dado todo por mí. No le puedo fallar. Tengo que alcanzar todo lo que le he prometido que iba a alcanzar. A ver, miren. Miren, versículo 51, amén. Amén. Y dijo a otro, sígueme. Miren, le estaba dando la oportunidad de ser discípulo del Señor. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entiende a mi padre. Escúchenme. Quiero hacerles de acuerdo. En la Biblia Dios exige ser siempre el primero. ¿Sí o no? Amén. Cualquier otra cosa que se pone en primer lugar antes que Dios es un ídolo. Y eso significa que se está despreciando al Creador del Universo. Casi nada, hermanos. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Será que su padre estaba en un féretro ahí en su casa? Es decir, que estaba siendo velado. No. Lo que le estaba diciendo este joven a Jesús es, mi papá se ha envejecido. Por darme una carrera y debo terminar mi carrera para poder alegrar el corazón de mi papá. Así que él me dijo que saliera ingeniero. Y ya estoy en el último año y voy a ir a hacer mi licenciatura, mi magíster. Voy a conseguir un buen trabajo. Voy a tratar de devolverle todo lo que él ha gastado conmigo. Y después de eso, Señor, yo te sigo. Así lo estaba diciendo. Entonces, esta persona, este candidato a discípulo, es el típico hombre que quiere agradar primeramente a los demás antes que a Dios. Y así hay muchos cristianos que quieren agradar a los hombres antes que a Dios. No, es que... ¿Qué me van a decir si me ven en iglesia? ¿Se van a reír de mí? ¿Si ando en santidad? ¿Me he visto de una forma recatada? ¿Me van a decir qué ha pasado? ¿Beata se ha vuelto? Entonces, muchos quieren agradar a los hombres antes que a Dios. Pero aquel que es discípulo, ¿a quién va a querer agradar? A Dios. No me importa lo que diga la gente. Que me digan loco, que me digan fanático, que me digan aleluya, que me digan beata, lo que sea. Pero yo voy a agradar a Dios. Aunque se burlan mis amigos de decir, ay, mandarina, mandacho, no sales a tomar con nosotros. No vas con nosotros a las siestas, nada, eres un mandacho. ¿Qué me importa? Porque yo tengo que agradar a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Y miren lo que Jesús le contestó. Versículo 60. Ah, no, sí, 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entienden a sus muertos. Hermanos, y este es un juego de palabras. Los primeros muertos aquí son muertos espirituales. Rollos. Por eso les dicen, deja que los muertos. Ahora, ¿quién es un muerto espiritual? Aquel que no quiere nada con Dios. Por eso dice, deja que los muertos entienden a sus muertos. Y los segundos muertos son muertos literales. O sea, aquellos que no quieren nada conmigo, que se encarguen de esos muertos. Reyes. ¿Qué dice la última parte? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, hay una tarea más importante en esta vida para los discípulos. ¿Qué es? ¿Qué es? Anuncia el reino de Dios. Predicar la palabra de Dios. Eso es lo más importante para nosotros. Por eso el verdadero cristiano no busca excusas, no busca estar en el altar, no dice, ay, es que esto, es que aquello. No, él no busca pretextos. Aquel que es un verdadero discípulo no va a perder la oportunidad para predicar. Pero eso es lo más importante, más que cualquier cosa, más que tender su cama, más que cualquier cosa. No va a perder la oportunidad de predicar, de evangelizar. Aleluya. Ahora vamos a ver el tercer tipo de candidato para ser discípulo. Y este es el clásico sentimental. Y sus sentimientos le hacen dudar, le hacen titubear para seguir a Jesús. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré señor, pero déjame que me despida primero de los que están. Pero esto no significa que iba a ir y le iba a decir chao papi, chao, no, 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 no. Yo no puedo dejar a mi esposa, a mí, qué va a ser de mis hijos, de mis hijas, qué va a ser de su futuro, señor. Tú sabes, señor, que son niños, necesitan, qué va a ser mi esposita sola, no, señor. O si es hijo, señor, qué va a ser de mi papi. Mira, señor, está viejito, mi mamá es viejita y yo aquí tengo que mirarlos y señor, discúlpame, no, no puedo. Porque tú sabes, tengo una responsabilidad con ellos. Entonces aquí estaba poniendo excusa por causa de su familia. Y esos sentimientos, porque a veces queremos ser más buenos que Dios, pero también ahí entra la incredulidad. Porque muchas veces como esposos o como hijos decimos, pero si yo hago esto, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis hijos. O si eres hijo, qué va a ser de mi papá. No tenemos fe en Dios. Cuando, ahorita vamos a ver, y vamos a ver con ejemplos bíblicos, y vamos a preguntarnos qué sucedió con las esposas y con los padres de aquellos que fueron discípulos. Espérense un momentito. Entonces, el discípulo de Jesús debe seguir a Jesús dejándolo todo. Y con una disposición de seguirlo y obedecerlo. Porque sabe que él es su maestro y sabe que tiene que hacer la voluntad de su señor sin titubear. Como le vi cuando le dijo, sígueme. A ver, vamos a Marcos. Vamos a ver con los ejemplos. Es que a veces cuando leemos por leer la Biblia, hermanos, no nos damos cuenta, hermanos, de lo profundo que a veces hay una enseñanza. Marcos capítulo 2, versículo 14. Escucha. Ahora vamos a ir, vamos a escudriñar. ¿Tienen hambre o no? ¿Cuántos quieren conocer más del señor? Vamos a escudriñar. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantando, se le siguió. Ahora, cuando leemos esto por leer, no, no, no vamos al lugar de los hechos. No vemos o no, no vemos lo que realmente pasó en esa escena, hermanos. Recordemos que Leví o Mateo era un hombre público. Con ellos, se les conocía como publicanos aquellos que cobraban los impuestos. Era un cobrador de impuestos. Entonces, si nosotros nos vamos a la escena, gloria de Dios. Porque si ahorita lo vemos así como lo hemos leído, entonces, entonces, paró y se fue. Eso es leer por leer. Pero si nosotros nos vamos a la escena, Leví era el caudador de impuestos. Y tenía que dar un dinero a Roma. Era responsable, gloria de ellos, de cobrar los impuestos. Tenía una responsabilidad. Y en ese momento estaba en el banco de los tributos públicos. Entonces, en ese lugar seguramente había oro, había plata, gloria de ellos, en la mesa así completa. Ahí seguramente, en esos tiempos no había facturas, no había computadoras con obra y todo, pero seguramente tenían una forma de ese gistro. Y, aleluya, se imaginan, ahí estaba la mesa lleno de oro, con bolsas de oro, de plata, de los impuestos, gloria de Dios. Y él era responsable de todo lo que había ahí en esa mesa. Imagínense. Es como que ahorita tú, bueno, para estos tiempos ya, pero sí, a ver, vamos a tratar de acudar. Es como que alguien es un banquero, cajero en un banco. Y es responsable de todo el dinero que está entrando a esa caja. ¿Me están entendiendo o no? No le estoy diciendo que era así, pero más o menos para que usted se entienda. Ahora, de repente, viene Jesús ahí y le dice a un cajero, oye, sígueme. Y de pronto ese cajero se levanta. No le importa que le digan, oye, pero tú eres responsable. Tú tienes que responder por ese dinero. ¿Cuánto de dinero entró el día de hoy? No le importó. Y lo dejó así. ¿Se imaginan? Ni imaginarlo. Ahora, ustedes le ven aquí a Levi. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le doy todo el dinero, la plata. Ahora, seguro, para mi vuelta ya no hay ni un peso. Voy a tener que pagar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora, me van a perseguir los soldados de Roma y me van hasta... Estaba en riesgo su vida. Porque esto era dinero de Roma. Era como robar a Roma. Eso es detenerse para escudriñar y entender. No es leer por leer. ¿Se imaginan la situación? Pero a Levi, ¿le importó algo? ¿Estaba sufriendo por eso? No. No le importó nada. Y lo dejó todo. Todo el dinero. Yo creo que debe ser una buena cantidad. En un banco, en la actualidad, en un cajero, ¿cuánto se caudará? ¿Se imaginan? Y en esos tiempos, a Levi, se dará todo dinero lo que recaudaba Levi. Y lo dejó todo. No le dijo, a ver, señor, a ti, espéreme, voy a hacer cuentas, voy a hacer mis ajustes y voy a devolver y voy a dar dinero y después te sigo, ¿no? No le importó y siguió a Jesús. ¿Están entendiendo o no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿se dan cuenta que aquel que es discípulo que cree en Jesús, no le importa ninguna cosa material? Pero ahora, no se asusten, por favor, porque yo sé que muchos pueden decir, ay, pastor, eso quiere decir que voy a renunciar a... No, 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 no para todos es el mismo llamado. Escúchenme bien. Hay algunos que Dios los va a llamar por tiempo completo. Yo nunca pensaba que Dios me iba a llamar a mí por tiempo completo. Les digo la verdad. Porque yo, la verdad, cuando yo veía a Dios, a esas iglesias, aun cuando yo ya estaba en una iglesia grande en esos tiempos, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que veía. Pero tal vez la cobaldía o me faltaba madurez espiritual, conocimiento, no pude enfrentar esto. Pero yo nunca pensaba, hermanos, vivir por fe. Pero Dios, al que llama, realmente lo puede decir, respalda, lo sostiene. Pero no es para todos, así que no tengan miedo. Algunos los pueden llamar por ellos medio tiempo, cuarto tiempo, qué sé yo. O para repartir volantes, no sé, hermanos. No me pregunten a mí por qué yo no soy Dios, yo soy un concierto, tú y nada más. Pero aquel que Dios le llama, hermano, es total. No le puedes decir, señor, es que tengo que ser estricto, es que tengo que ser aquelito, no puedes decir. Solamente te toca así, como le vi, creer. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Si hay alguno de aquí que dice que es discípulo, pero un día Dios te llama y justo saliste arquitecto, justo saliste auditor, justo saliste que ese médico, lo que tú quieras. Entonces, el asunto es este, si él te dice, sígueme, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? Ese es el punto, que ahí es donde muchos hechos, como el joven rico. ¿Por qué? Porque aman las riquezas, aman las cosas de este mundo. Porque aquel que ha sido llamado por Dios ya no va a poder hacer lo que se le da a su gana. Yo tenía proyectos, sueños. Pero no puedo hacer nada, hermanos. Pregúntale a mis hijos, a veces, a veces hablamos con mis hijos y me hablan de sus sueños. Y a veces les digo, sí, hijos, pero en ese momento digo, no, hijos, no. Hasta donde, donde Dios quiera dejarme, yo me voy a ir allí. Si Dios quiere quedarme, que me quede aquí en Ururro hasta mi muerte, no me voy a mover. No quiero salirme de su voluntad, tengo miedo, tengo tesoro, hermanos de Dios. Yo no puedo hacer comandos así, ya. Ríos. Porque ya yo hice un compromiso con ellos. Ríos. Pero muchos aman este mundo. Muchos aman sueños, aman proyectos, aman metas que tienen ellos y... No, pues, retrocedense, no, 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 esto no es para mí. Y se pierden la gran oportunidad, el gran privilegio de ser discípulos del Señor. Ríos. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu padre, a tu madre. No robás. Sí, esto lo he hecho desde mi juventud. Pero si tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, ¿cómo? Por tanto trabajo me costó. No, ¿cómo? Y se fue. Porque amaba sus riquezas, amaba el mundo. Gloria a Dios. Dios, ¿qué pena, perdió el privilegio de ser discípulo del Señor? Y alguien dirá, ¿pero por qué Jesús pide todo? La respuesta es sencilla, por la grandeza de su sacrificio. Hermanos, Él no puede exigir menos. Porque Él se entregó totalmente a su obra redentora. ¿Sí o no? Él no medio murió en la cruz. A Él no medio le golpearon. A Él no medio lo escupieron. ¿No? A Él no medio lo azotaron. Gloria a Dios. Él sufrió todo. Y su entrega fue total. Y su obra de salvación fue completa. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Y muchos que no entienden esto, siguen pagando. Para salvarse. Siguen pagando para preservar su salvación. Pero eso es una mentira. El Señor lo pagó todo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fue completa. Lo entregó todo. Por eso, nosotros también tenemos que darlo todo. Por eso Él nos pide todo. Aleluya. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. No. Por sobre todas las cosas. Otra cosa muy importante. Los discípulos son de 24 horas. Porque hay discípulos domingueros como ustedes. Como ustedes comprenderán. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, lastimosamente, esos se están engañando. Porque Jesús no va a rebajar el precio. Es todo o nada. Esa es la consigna de Jesús. Créos. Escúchenme bien. Jesús no admite que sus discípulos sirvan a dos señores. Eso es imposible. ¿Se imaginan a un varón que sea señor de dos hogares? ¿Se imaginan? ¿Se podrá? No. Un papá que tenga dos familias, dos esposas, dos hogares. ¿Se va a poder? No. Es imposible. Por eso Jesús nos habla con la verdad. Él no nos miente y nos dice. Si me sigues, no va a ser fácil. Te va a costar todo. ¿Estás dispuesto a eso? Y si algún candidato a discípulo, primero quiere agradar a los suyos. El Señor te va a decir. Pues vete a los tuyos. Créos. Es decir. Que quiere todo. Y nada a medias. No. No. No puedes decir. Señor quisiera darte esta partecita. Pero esto no. No. No puedes. Eso no. No lo recibe Dios. Y las cosas a medias. También. Créos. Aleluya. Es un paralelo de los tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Dios los vomita. Los desecha. Porque Dios no te va a aceptar nada por la mitad. Te imaginas que tú vas. Gloria a Dios. Aleluya. A un restaurante. ¿Qué sé yo? Y tú les dices. Por favor. Sírvanme un plato de pique. Y. Gloria a Dios. Te alcanzan un plato de pique. Medio comido. ¿Los recibes? Oye. ¿Por qué? Tú no estabas una palo. Botas. ¿Sí o no? Y tú crees que Dios va a recibir. Las migajas. Dios no te está pidiendo limosna. Ni te está rogando. Así como muchos. Como muchos. Hoy día. Están enseñando mal. Esos pastores. Tienen que arrepentirse. Ay Dios. Está ahí a la puerta. Jesús. Jesús. No. 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 Jesús es el soberano. Ya acepta tu decisión. No. No quiero saber nada de ti Jesús. Ya bien. Vete. No hay problema. ¿Están entendiendo o no? Dios no obliga a nadie. Ni le pide sus migajas. Es todo. O nada. Por eso Jesús dice con claridad. Aleluya. Volvamos a. Lucas 9. Versículos 62. Miren. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto. Para el reino. De Dios. Esto es un paralelo también. Reyes de la mujer de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada los tiempos. Glorioso. Entonces. Cuando tú pones en el arado. Y miras. Pero. ¿Cómo es eso? Hermanos. Para nosotros esto no tiene. Mucho sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros. No somos agricultores. Pero. En la antigüedad. La gran mayoría. De las personas. Eran agricultores. No había como ahora. Supermercados. Tiendas. Mercados. Que ya está todo cosechado. Y te comes. No había eso. Entonces. Uno mismo. Tenía que trabajar. Por su comida. Ahora. Yo sé que ustedes. Han viajado a Cochabamba. A La Paz. O alguna vez. Han ido al campo. Y cuando. Ustedes ven. Glorios. Aleluya. Los sembradíos. Glorios. ¿Cómo son? Los surcos. En zigzag. Chuecos. En diagonal. En el. Se ve en el campo. Qué bonito. En líneas. En líneas. En líneas. Títas. Tienen un comienzo. Y tienen un final. Justo en el tercero. Donde les corresponde. ¿Sí o no? Ni se pasan. Ni sobran. Es. Tal y cual. En la medida. Que ellos. Ya. Habían. Glorios. Anticipado. Para sembrar. Su papa. Su cebolla. Qué sé yo. Entonces. Glorios. ¿Cómo es el trabajo hermanos? De agarrar el arado. Cuando tú agarras el arado. Hay dos yuntas. Que son dos toros. ¿Lo han visto alguna vez? Y tú agarras. Hermano. El arado. La yunta está en adelante. Comienza a caminar. Entonces. El agricultor. No puede desviar su mirada. Mirando aquí. O mirando allá. O mirando atrás. ¿Por qué? Porque le puede salir. Chueco. El surco. ¿Están entendiendo o no? Entonces. Glorios. Y no tiene que pasarse. Porque tal vez. Colinda con otro terreno ajeno. Que no le pertenece. Entonces. Ya. Calcula. Hace sus cálculos exactos. Y. Hace el arado. En línea recta. Hasta donde le corresponde. Pero si él se descuida. Mira a un lado. Mira a otro lado. Se puede desviar. Puede ser medio chueco. Por eso dice. Aquel que toma el arado. No puede mirar atrás. ¿Por qué? Porque tiene que ir. En línea recta. Y hasta el punto. Donde marcó. Y no puede sobrepasar. Ese límite. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Escuchen. ¿Cuál es el destino. De todos los discípulos? ¿Ah? La ciudad. Celestial. Y ya no hay regreso. ¿Sí o no? Porque Dios. Nos ha marcado un destino. Y en el trayecto. Habrán pruebas. Tribulaciones. Enfermedades. Es casi esto. Pero nosotros. Estamos agarrando. El arado directo. Al lugar celestial. Y no podemos. Ni mirar. Ni hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios. Nos ha trazado un destino. Así como el agricultor. Entonces. De la misma forma. Hermanos. Nosotros. Ya no podemos. Mirar atrás. Ni voltear. Tenemos que ir. En esa. Dirección. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Porque si no. Chao. Nos desviamos. Por eso hermanos. Tienen que tomar una decisión. Yo ya tomé mi decisión. Hace muchos años. Pero los que todavía dudan. O todavía los que no se han decidido. Y todavía tienen temor. Que se yo. Les doy un consejo. Como pastor. Calculen bien. Porque cuando estén adentro. Ya no pueden volver atrás. Igual que el agricultor. Si imaginan. Está haciendo la radio. Y quieras. De que se ve atrás. ¿Podrá? ¿Por qué? Echaría a perder la tierra. Echaría a perder. Gloria a Dios. La semilla. Y la semilla cuesta. Entonces. No pueden mirar. Tiene que ir hasta. Donde trazó. Y llegar a la meta. De la misma forma hermanos. Calculen bien. Antes de tomar el arado. Piénsenlo bien. Porque cuando estén adentro. Vuelvo a repetir. Ya no pueden volver atrás. Ahí mismo en Lucas. Capítulo 14. Versículo 25. Vamos a ver la primera causa. ¿Por qué? Muchos. No quieren. Ser discípulos del Señor. Lucas 14. Versículo 25. Mira lo que dice. Grandes multitudes. Iban con él. O sea. Iban ahí. Los que. Los simpatizantes. También estaban. Verdaderos discípulos. Porque ustedes saben. Que una multitud. Hay de todo. Y volviéndose. Les dijo. Porque el Señor. No obliga a nadie. No ruega a nadie. Como muchos pastores. Hoy están diciendo. Esa blasfemia. Pero Jesús. Habla con claridad. ¿Y qué les dice? Y aquí vamos a ver. La primera causa. Por la cual. Muchos no quieren ser discípulos. De Jesús. Versículo 26. Si alguno. Viene a mí. Y no a vos desea. Su padre. Y madre. Y mujer. E hijos. Y hermanos. Y hermanas. Ahora. Ya se los he dicho. Aquí a vos desea. Hermanos. Esto es un hebraísmo. Que. Que es. Común. Allí. Entre los judíos. Y no significa. Que vas a aborrecer. Pastor. Entonces. Voy a odiar a mi esposa. A mi mamá. A mi. No. 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 Lo que traduce aquí. Es. Amar menos. O sea. No puedes amar más. A tu papá. No puedes amar más. A tu mamá. No puedes amar más. A tu esposa. No puedes amar más. A tu esposo. No puedes amar más. A tus hijos. Que a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. No puedes amar. No lo permite Dios. ¿Por qué? Porque él merece. El primer. Lugar. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces. Gloria a Dios. Cuando muchos escuchan esto. Cuando los judíos escuchaban en este tiempo eso. ¿Qué hacían retrocediendo? Ay no. ¿Cómo lo voy a dejar a mi hijito? A mi papito. No. A mi. A mi esposita. No. Ahora. Eso no significa abandono hermanos. Tampoco significa que un. Discípulo. Se va a olvidar de su papá. No. Pero. Si tú le hiciste una promesa a tu papá. Tú le hiciste una promesa a tu mamá. Que voy a alcanzar esto. Y voy a hacer esto. Pero ahí Dios te llamó. Entonces. ¿A quién vas a hacer caso? A Dios. A Dios. Evidentemente no te vas a olvidar de ellos. Y Dios va a espaldar de tu llamado. Va a. Va a proteger a tu. A tu. Papá. Tu mamá. Si eres casado. Va a proveer para. Y ahorita lo vamos a ver. Espérense un momentito. Ya estamos llegando a eso. Entonces. Gloria y Dios. Aleluya. Muchos retroceden por eso. Porque dicen. No. Yo no. No. Mi mamá. Es mi mamá. Mi papá. Es mi papá. Entonces. Esa persona. Se descalifica. Para ser discípulo. De Jesús. Vamos a ver. La segunda causa. Por la cual. Muchos. No quieren ser discípulos. De Jesús. Y son. Los proyectos. Personales. Que sigue diciendo. Y aún también. Su propia vida. No puede ser. Mi discípulo. Y el que no lleva su cruz. Y viene en pos de mí. No puede ser. Mi discípulo. Entonces. ¿De qué está hablando esto? De renuncia. Ahora sí. Vamos a los ejemplos. Vayamos un momentito. Señale en Lucas. 14. Pero vamos a Marcos. 1. 16. Marcos. Capítulo. 16. Vamos a currar. Miren lo que dice. Andando junto al mar de Galilea. Vio a Simón. Y a Andrés. Su hermano. Que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. Ahora. Por puro sentido común hermanos. Seguramente Simón. Más conocido después como Pedro. Y Andrés su hermano. Tenían proyectos. ¿Sí o no? Porque eran pescadores. Pedro tenía su esposa. Tenía sus hijas. Y Andrés. No hay referencia a eso. Pero seguramente un día pensaba casarse. Y tener su familia. Y en lo natural hermanos. Cualquier persona. Que por más que sea profesional. Abogado. Arquitecto. Comunicador. Sea carpintero. Sea mecánico. Lo que sea. Siempre tenemos anhelos. Sueños. Metas. Que queremos alcanzar. ¿Sí o no? Es lo normal. Y seguramente yo veo aquí. A Andrés y a Simón. Tal vez que hablaban. Oye vamos a abrir nuestra pescadera. Vamos a hacer las primeras latitas de atún. Y vamos a ampliar. Ya no va a ser un barco. Vamos a tener dos barcos. Y así vamos a ir multiplicando. Vamos a tener nuestro propio puerto aquí. Y vamos a ser grandes pescadores. Vamos a. Gloria a Dios. Aleluya. A exportar a Egipto. A todas. A Asia. A todos los países cercanos. Vamos a ser conocidos. Simón. Y seguramente. Simón le veía a su hermanito menor. Sí hermano. Lo vamos a hacer. Porque eso es natural. ¿Sí o no? Pero miren. Versículo 17. Y les dijo Jesús. Venid en pos de mí. Y haré que seáis pescadores. De hombres. ¿Dónde quedaron sus sueños? Sus planes de Simón. De Andrés. Su esposa. Sus hijas. Ahora. Aunque unos. Aunque muchos. Han malinterpretado también. Este texto. Porque los predicadores de la prosperidad dicen. Jesús dijo que seamos pescadores. De hombres. Y vamos a pescar. Los más gordos. Refiriéndose. Gloria a Dios. A los ricos. A los que tienen plata. Y vamos a ir por ellos. Vamos a pescar. Y vamos a ser acaudoros. No, no, no. No está hablando de eso. Por favor. Pero así. Muchos usan estos textos. ¿Para qué? Para manipular. Y engañar a las personas. Y eso es para decir. Nosotros somos pescadores. De hombres. Y vamos por los más gordos. No hermanos. Esa es una herejía. Pero ven cómo hay una renuncia. Venme ahí a pedo. Señor. Pero. ¿Qué va a ser de mi mujer? Y de mi chiquita. Señor. ¿Qué va a ser? Hermanos. Entiéndanme. Y esto es algo que se nos tiene que acuñar. Como decimos. Por más que nosotros vivamos. ¿Qué podemos hacer por nuestra esposa? Por nuestros hijos. Si viene una crisis. Si viene una hambruna. ¿Qué pudiéramos hacer? La maldad del mundo está tremenda. ¿Qué podemos? ¿En las manos de quién tenemos que poner a nuestras esposas? A nuestros esposos. A nuestros padres. A nuestros hijos. En las manos de Jesús. Porque en esas manos son. En las que están. Seguras. Nuestras familias. ¿Sí o no? Solo en las manos de Jesús. Así que no se aflijan. Y continúa diciendo. Y dejando luego las redes. Le siguieron. Obedecieron. Ahora vamos a ver. Aquí vemos. El caso de un hombre casado. Que tenía sus hijas. Ahora vamos a ver el caso de un. Joven. Que tenía sus padres. Versículo 19. Pasando de allí. Poco más adelante. Vio a Jacobo. Hijo de Zebedo. Y a Juan. Y Juan es el apóstol. Este era jovencito. 15, 14 años. Su hermano también. Ellos en la barca. Que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre. Zebedeo. En la barca. Con los jornaleros. Recibieron. Porque ahí Juan. Lo dijo. Uy. Señor. ¿Qué va a hacer de mi papá viejito? Desde que lo dejaron. Lo dejaron. Junto con los jornaleros. Aleluya. Solito. Jacob seguramente era un poco más joven. Pero. Ellos dejaron a su papá. En las manos de quien creen. En las manos de Jesús. Amén. Por eso hermanos. No tengamos miedo. A los que llama a Dios su espalda. Amén. No se ve hermano. No hay historia. Y. Pedro abandonó a su mujer. Y a sus hijos. Y una pena. Sufrieron. Pasaron necesidad de hambre. No. No hay eso. No. 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 uno solo, ninguno puede, pero hay algunos que creen que sí puede, no señor, si tú me darías yo no me dejaría dominar por el dinero buenos hermanos, esos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad ya lo hemos establecido esa doctrina no es bíblica ¿por qué? porque inclinan a la gente a la codicia al dinero, les enseñan a amar el dinero y por su ignorancia son asustados ninguno puede servir a dos señores y aquí la palabra servir viene del griego doulos, que significa esclavo o sea, viven para el dinero viven para hacer dinero no piensan en otra cosa más que en el dinero hermanos y los predicadores de hoy día no tienen otro tema más que el dinero ¿sí o no? solamente cada semana de dinero, 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 dinero son esclavos ¿qué más dicen? gloria a Dios porque o abodecer al uno y amar al otro o estimar al uno y monospreciar al otro entonces las riquezas son obstáculos para servir al Señor ¿cuántas personas no vienen a la iglesia porque dicen que tengo que trabajar es que tengo que ir a mirar mi casa en La Paz es que tengo que hacer esto no se puede gloria a Dios por eso dice la Biblia que ninguno nadie ni uno solo tienes que decirte o Dios o el dinero ¿quién quieres que sea tu Señor? no podéis servir a Dios y a las riquezas no se puede y si Jesús lo dice yo le creo por eso hermanos no vayan detrás de la codicia de la avaricia la cuarta causa por la cual muchos no quieren ser discípulos y es el reconocimiento del mundo Juan capítulo 5 versículo 41 miren lo que dice el Señor Juan capítulo 5 versículo 41 gloria de los hombres no recibo ah pastor entonces no tenemos que hablar al Señor no, no, no no se está definiendo eso se está definiendo a la gloria del mundo ¿para qué me entiendan? a la gloria hollywoodense y como ustedes el artista por la alfombra roja pase no, no, no quiere ese tipo de gloria y este hombre es merecedor de cinco óscares no, no quiere ese tipo de gloria no quiere gloria mundana al Señor aleluya allá la vuelta versículo 7 perdón capítulo 7 versículo 18 miren y aquí vamos a detectar quién es un falso profeta y quién es un verdadero siervo de Dios Juan 7 18 el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca ¿saben qué significa esto? que sea el pastor sea el predicador evangelista apóstol tenga el título que tenga o cualquiera de nosotros hermanos no podemos predicar nuestro propio mensaje no podemos hablar lo que se nos ocusa escuchen el verdadero discípulo predica el mensaje de Jesús porque si alguien predica su propio mensaje está buscando su propia gloria hermanos es fácil de detectar y discernir quién está hablando para la gloria de Dios y quién está hablando su propio mensaje ¿qué más dicen? pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia entonces hermanos nosotros tenemos que predicar ¿qué? el evangelio de Cristo a nosotros no nos debe de importar quedar bien con los hombres si les gusta no este mensaje es muy duro que este pastor es muy no 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 nos importa no nos importa si quedamos bien o mal con los hombres hermanos aquel día cuando rindamos cuentas yo quiero que el Señor me diga buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor porque yo no puedo predicar para que le guste a la gente porque no es mi mensaje sino es el mensaje de Cristo y miren lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 9 y 10 Gálatas capítulo 1 versículos 9 y 10 como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o tanto de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo entonces nosotros no tenemos que predicar para agradar a los hombres por más que te diga oye en tu iglesia no va a crecer nunca porque tu pastor es radical que te importa porque nosotros no estamos para agradar a los hombres nosotros estamos aquí para obedecer a Dios y predicar su evangelio pero lamentablemente dentro de las iglesias hay muchos que aman la gloria de los hombres sabían que cuando Jesús estaba aquí había muchos que creían que creyeron en él pero por el amor a la gloria de los hombres nunca se expusieron nunca dijeron nosotros creemos que Jesús es el Señor y por esa causa perdieron su salvación Juan capítulo 12 San Juan capítulo 12 versículos 42 y 43 miren lo que dice el Señor con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él refiriéndose a Jesús pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y así hay muchos que aman la gloria de los hombres porque porque son iglesias famosas reconocidas no yo no quiero una iglesia pequeñita no yo quiero una de conocimiento de hombre porque mi pastor es famoso y viaja por el mundo y quiero que me se conozcan hacemos campañas y esto y no les importa si se predica la palabra de Dios o no porque porque aman la gloria de los hombres finalmente quinta causa por la que muchos no quieren ser discípulos de Jesús y son aquellos que quieren tener prestigio religioso volvamos a Lucas capítulo 17 versículo 7 miren quien de vosotros teniendo un siervo que aro pacienta ganado al volver el del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa no nadie hace eso porque porque es su siervo en la actualidad es como una empleada doméstica tiene que hacer sus quehaceres tiene que lavar ropa cocinar limpiar pero no le das las gracias porque porque es tu empleada que tú le pagas su sueldo y a ella le corresponde cumplir con ese trabajo están entendiendo no le dice más bien prepáreme la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú y eso es lo que hace la empleada doméstica aunque esté cansada fue al mercado compró las verduras las frutas llevó a la casa y el dueño el jefe o el patrón le dice oye sírveme el almuerzo en ese momento le sirve el almuerzo le sirve la comida si o no y después de que come le dice ahora sírvete tú y come porque ese es su trabajo están entendiendo acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no no porque eso es lo que tenía que hacer si o no es su trabajo y miren así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos y esta palabra siervos también viene del griego doulos que significa esclavo que derechos tiene un esclavo puedes declamar puedes decir ¿por qué haces esto patrón? no porque es esclavo ¿podemos declamar nosotros? no ¿podemos quejarnos? no porque en la antigüedad un esclavo que se quejaba era digno de muerte y lo mataban por eso es voluntario calculen bien esta esclavitud es voluntaria gloria a Dios siervos inútiles y esta palabra inútiles viene del griego ajeiros que significa es literal inútil significa no merecedor significa inadecuado significa de poco valor significa que no sirve en otras palabras no servimos hermanos pero hay muchos que se creen y que yo estudié en la universidad allí creyos en Nueva York en tal instituto en tal universidad tengo mis títulos en divinidades y hermanos sacan ahí su rollo de títulos pero miren lo que dice Pablo primera de Corintios capítulo 15 señalen Lucas 17 primera de Corintios capítulo 15 ya estamos acabando primera de Corintios capítulo 15 este si era un siervo de Dios versículos versículos 9 y 10 miren porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que humildad hermanos que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios no es como los de ahora yo soy la paz de tal ciudad de tal país nada miren pero la humildad de Pablo pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino mi conocimiento que adquirí de Gamaliel soy un erudito hebreo de hebreos fariseo de fariseos así dice así dice mis títulos mis logros dice si habla de logros humanos que dice si no la gracia de Dios conmigo conmigo es ser un siervo de Dios hermano todo lo que hacemos cualquier conocimiento que adquirimos cualquier talento que tenemos es gracias a nosotros no es gracias a Dios están atendiéndolo amén que dice la última parte de Lucas capítulo 17 aleluya versículo 10 pues lo que debíamos de hacer hicimos entonces que son esos títulos muchos no quieren dejar esas iglesias grandes muchos pastores que se dan cuenta de todas las herejías de todas las bandades que están cometiendo en esa denominación pero saben porque no quieren dejar esas iglesias por querer tener reyosa aleluya prestigio religioso porque en esta iglesia voy a ascender a ser apóstol voy a ascender a ser profeta voy a ascender a ser reverendo y no quieren dejar porque porque quieren un prestigio religioso quieren que por las calles se diga oh reverendo oh apóstol pero eso es un obstáculo para ser discípulo de Jesús hermanos y por eso muchos retroceden y dicen no como huirá a una iglesia pequeñita no y voy a luchar solo aquí tengo dinero tengo apoyo y muchos por eso retroceden porque porque aman más lo que es de nada aman más el mundo que a Dios por eso hermanos aquellos que quieran ser discípulos calculen bien para terminar Lucas capítulo 14 versículo 28 y a medida que lo encuentren pónganse de pie y aquí Jesús les dice calculen bien ¿cuántos quieren ser discípulos? calculen bien porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una tosa no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tienen lo que necesita para acabar? ¿quién puede ser tan tan inmaduro que no tiene sentido común que hace desvivar su casa y quiere construir un edificio sin tener los cálculos sin saber si el presupuesto le va a alcanzar o no? ¿quién puede hacer eso? nadie tiene que calcular porque si no no sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabar todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar jajaja miren destrozó su casa hizo aplanar el tesoro y no tiene plata para hacer su edificio jajaja tienes que hacer el cálculo ¿sí o no? un cálculo correcto calculen bien ¿qué más dice? o que es ahí al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera ¿puedo hacer frente con 10 mil al que viene contra mí con 20 mil? y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía a una embajada y le pide condiciones de paz de la misma forma si tú eres rey y tienes 10 mil hombres y viene otro rey con 20 mil vas a hacer un cálculo ¿será que con 10 mil le gano a este? no, imposible mejor voy a hacer condiciones de paz para no tener ningún problema y lo mismo te está diciendo calcula bien porque si tú quieres ser mi discípulo yo te voy a exigir todo ¿estás dispuesto? porque una vez que tomes el arado no vas a poder volver atrás no me estés llorando no te estés quejando porque yo no te obligué te pregunté calcula bien y mira lo que dice el versículo 83 así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ahora eso no significa que vas a descargar tus casas no, no, no se estás refiriendo ya se los he dicho estos son hebraísmos se estás refiriendo a que no puede haber nada por encima de Dios nada ni tu trabajo ni el dinero ni tu casa ni tus sueños nada a eso se estás refiriendo calcula bien ¿estás dispuesto? ¿están dispuestos? después no estén llorando no se estén quejando calculen bien yo ya hice mi decisión y aquellos que les falta esta es tu oportunidad para poder hacerlo ¿entendieron hermanos? amén espero que sí